¿Qué es la presentación del Comité Ejecutivo Nacional del CITEM? Esta estructura estatal tiene afiliados tanto a trabajadores federales como estatales y de organismos públicos descentralizados. Y su compromiso es asumir la defensa de los trabajadores, pero desde luego solicitar a los trabajadores enriquecer su compromiso con la calidad de la educación. Son los dos ejes centrales de esta organización sindical, la defensa de los trabajadores y el compromiso por una educación de calidad. Entonces vino el señor Hipólito. Homero Hipólito Domínguez, un servidor secretario de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional. Ah, ok. ¿Y vino a visitar aquí a los...? Vine a visitar a nuestros compañeros y a presentarlos como estructura electa el día 11 de este mes. Ok. ¿Y cómo va el sindicato con la reforma educativa y las armonizaciones que se están dando? Este, bueno, ¿cuál es su perspectiva? Bueno, el sindicato, y esto sí lo tenemos que decir, participó muy fuerte en las movilizaciones en todo el país. Este sindicato, en su carácter de sindicato nacional, el sindicato independiente de trabajadores de la educación de México, participó en todas las entidades donde tenemos afiliados, pero una vez que se promulgó la ley, en ese momento cambiamos la estrategia. Regresamos a las aulas y pasamos a ampararlos, porque teníamos la certeza de que ninguna movilización posterior iba a lograr echar para atrás lo que no se pudo con las movilizaciones más grandes, pero nuestros compañeros participaron muy fuerte en la movilización, muy fuerte en los paros. Lamentamos mucho que por culpa del gobierno federal, los niños, las niñas, los jóvenes, las señoritas, estudiantes, hayan tenido que perder clases. Pero esto siempre será culpa del gobierno federal en su empeño de dañar a los trabajadores. En ese sentido, si ya no van a realizar ninguna movilización y si van a realizar los amparos, ¿habrá alguna otra acción que van a realizar para poder, de alguna forma, echar atrás? En este momento, la única posibilidad de echar atrás las reformas que presentó el gobierno, que no es reforma educativa, es una reforma laboral, es a través del amparo. No hay ninguna otra movilización. Nosotros ya no le recomendaríamos a los miembros del CITEM realizar alguna movilización. Se los recomendamos en el momento que creímos que se podía echar atrás las leyes y participamos con mucha contundencia en las marchas y en los plantones. Pero una vez que se promulgó la ley, pasamos a los amparos. Es el único camino para echar atrás la ley. ¿Y si cree que los amparos tengan resultados? O sea, que sí les vaya a funcionar. Creemos que tienen resultados por una razón sencilla. La ley es inconstitucional. Y si es necesario, llegaremos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque si contra algo se atenta, es contra los derechos humanos de los maestros. Oiga, maestro, y por último, ¿qué opina de que a muchos líderes sindicales ya los han desconocido? Bueno, eso debe ser preocupación en cada una de esas organizaciones sindicales. En la nuestra, en el CITEM, que es Organización Nacional de Trabajadores Federales y Estatales, no tuvimos ese problema porque acompañamos a los trabajadores en su movilización. Los representamos con toda nuestra fuerza y también fuimos entendidos del momento en que teníamos que pasar a los amparos. Lo que sucede en otras organizaciones para nosotros es muy respetable, pero corresponde a los miembros de ellos.